Antes de empezar, y ya te prometo que es el último vídeo, antes de que empecemos a hacer cosas, vamos a echar un vistazo a Android Studio para que entiendas un poco la herramienta con la que estás trabajando. Por un lado tenemos esta parte de proyecto, que es la que ya hemos estado utilizando, así que no voy a entrar más en ella, aquí podemos ver la estructura del proyecto. Luego tenemos aquí otra pestaña de Resource Manager, que yo personalmente no la uso mucho, pero que sirve para esa parte de recursos, saber qué es lo que tenemos definido dentro de nuestra aplicación. Puede ser interesante como un visor para recordar todo lo que tenemos. Luego aquí tenemos otra sección de estructura, que nos permite saber dentro de una clase cuál es la estructura que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos la MinActivity y nos muestra que tenemos un método que se llama OnCreate. Esto en cualquier elemento en el que estemos vamos a ver esa estructura. Aquí podemos guardar elementos favoritos, por si nos interesa guardar ciertas cosas a las que accedamos muy a menudo, las podemos tener aquí. Las Build Variants no vamos a entrar mucho, pero tenemos aquí estas dos variantes que hablábamos, la de Debug y de Release. Si quisiéramos compilar en Debug, que será la habitual, seleccionamos aquí, y si quisiéramos compilar en Release, cogemos esta otra. Como de momento no estamos firmando de ninguna manera la aplicación, no vamos a poder compilar en Release. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos otras secciones muy importantes por aquí debajo. La primera de ellas es esta de To Do, que nos aparecerán todos los elementos que marquemos como To Do. Si por ejemplo aquí decimos To Do, hacer que la MainActivity funcione, esto nos aparecerá aquí y podemos navegar rápidamente a todos los To Do que tengamos, tanto en nuestro proyecto como en el archivo actual, como basados en Scope. La verdad es que no sé muy bien cómo funciona porque tampoco lo uso. Por aquí tenemos en Terminal, por si queremos hacer ciertos comandos por consola, los podemos hacer directamente desde aquí. Aquí nos mostrará cuando compilamos cuál es la salida de la compilación, por si tenemos alguna duda sobre cómo ha compilado el proceso, nos saldrán los errores aquí si hay alguno. Luego tenemos el LogCat, que es muy importante porque nos irá mostrando aquí cuáles son los mensajes que nos va devolviendo la aplicación. También existen distintos niveles de mensaje, normalmente nosotros utilizaremos mucho el de debug para saber qué está ocurriendo mientras depuramos nuestra aplicación, si está pasando por ciertos puntos, con qué datos, etc. Todo eso lo podemos loggear con unas funciones que se llaman log.d, log.e. Si utilizamos d, estaremos haciendo un log de debug y lo podremos ver en nuestro LogCat. Con un log.e será de tipo error. Estos serán normalmente los dos que más utilices, el d y el e. Por ejemplo, si queremos loggear que se ha producido un error en nuestra aplicación para luego poder tener esa información en el LogCat, pues podemos utilizar log.e. Como aquí que han salido algunas cosillas, todo esto normalmente está relacionado más con el propio emulador que con nuestra aplicación, pero bueno, cuando estemos ejecutando la aplicación podremos ver qué errores o qué mensajes de debug nos están apareciendo aquí. Luego tenemos el Profiler, que esto es más avanzado y de momento no vamos a entrar, que es una herramienta que nos permite detectar cómo está comportándose nuestra aplicación, tanto a nivel de CPU, como de memoria, como de red o como de uso de batería. Todo esto cuando tengamos algún problema, por ejemplo, con que estamos consumiendo mucha memoria o con que la red la estamos sobrecargando, lo podremos ir detectando aquí con estos Profilers. Luego tenemos también, esto es nuevo de esta última versión de Android Studio, un inspector de base de datos, que aquí no entraremos mucho, y cuando se ejecuta la aplicación, pues también podremos ver aquí información al respecto. Normalmente en los que más te vas a mover es principalmente en el de Logcat y a lo mejor en el de Build cuando estés ejecutando ciertos temas. Si tuviéramos configurado en Git, como tengo por ejemplo en el proyecto de Architect Coders, también nos saldría una sección aquí de Git donde podemos ver los cambios locales y todas las ramas de cada uno de los commits que hemos hecho, tanto en las ramas locales como en las ramas remotas. Si no has visto Git anteriormente, en este curso tampoco vamos a entrar en ello porque no es el objetivo, pero cuando lo vayas empezando a utilizar que sepas que aquí puedes ver toda esa información. Así que esto es todo lo que te quería contar sobre Android Studio. También te quería comentar, por ejemplo, que las distintas opciones que tenemos aquí, la primera es, vamos a parar la aplicación, la primera de ellas es la de ejecutar. Cuando le damos a ejecutar, nos compila y nos lanza la aplicación. Si no hay ningún error, nos la acabará lanzando. En nuestro caso, como aquí borré una librería, ahora mismo no está compilando y lo que tengo que hacer aquí es quitar este constraint layout y configurarlo, por ejemplo, con un frame layout. De esta forma ya no nos dará problema y podemos ejecutarlo. Como veis aquí, en tiempo de compilación no se está mostrando los errores de lo que está fallando. Esta parte del constraint también la tenemos que borrar. Si tú también estabas usando constraint, puedes seguir aquí un poco lo que hemos hecho. Hemos sustituido el constraint layout por un frame layout y del test view hemos quitado todos los atributos que identificaban con constraint. Esto ya lo explicaremos más adelante cómo funciona todo esto, pero vamos a darle a ejecutar. Veremos aquí que está compilando. Y ya ha terminado. Por tanto, nos lanza la aplicación en el emulador con el hello world y un poco lo que teníamos antes. Si lo que hacemos es un cambio muy pequeño, lo que podemos hacer es ejecutar con este que se llama apply changes en vez de relanzar. De esta forma no tendrá que recargar toda la aplicación para mostrarnos los cambios y será bastante más rápido. No siempre funciona. Dependiendo de los cambios tendremos que hacer un relanzamiento completo, pero para cosas sencillas nos puede venir muy bien para no tener que andar recargando siempre la interfaz. Y luego aquí tenemos otro importante que es el de debug. Con el de debug lo que podemos hacer es pararnos en cualquier punto y depurar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, puedo poner un punto aquí, un breakpoint que se llaman. Los podemos hacer simplemente haciendo clic aquí. Y ahora si volvemos a ejecutar, pero en el modo debug, lo que hará es que cuando llegue a este punto se parará y podremos ver aquí en qué situación estamos. Si tuviéramos variables podríamos ver el estado de esas variables e incluso modificar alguna cosa en el aire por si queremos probar algún caso un poco especial. Aquí nos aparecen todas las variables de depuración y todo lo que necesitamos para poder depurar nuestro código y entender qué es lo que está pasando en cada punto. Normalmente cuando tengamos algún problema y no sepamos detectar qué está ocurriendo podemos utilizar esta herramienta de debug para encontrarlo. Así que nada, grandes rasgos. Esto es un poco lo que tenemos dentro del Android Studio. Por supuesto Android Studio es gigante y tiene un montón de opciones. Aquí en settings podéis perderos y ver todo lo que tenéis tanto de apariencia como de configuración. Dentro del editor podéis definir cuál es el estilo de los archivos, incluso el tamaño de la letra, el espaciado, la letra que utilizáis. Bueno, un montón de cosas en las que no vamos a entrar porque ya son más secundarias, pero que sepáis que existen y que Android Studio, por supuesto, permite configurar todo eso. Y nada más, espero que te haya servido como ayuda para entender cómo funciona Android Studio y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!